El Enneagrama es un mundo de posibilidades al alcance de tu mano. Es un símbolo antiguo que habla de nueve maneras de ser que todos tenemos. Estas nueve maneras de ser tienen que ver con una cualidad innata, con algo que traemos, con ese talento, esas capacidades que están en vos desde el día en que naciste y que después se fueron moldeando, transformando, que tu carácter y tu manera de actuar se fue transformando según la experiencia de vida que has tenido. El Enneagrama, desde la Universidad de la Conciencia, que es del año 96, estamos difundiendo, habla de la evolución de nuestra conciencia y esto es maravilloso. ¿Por qué? Porque necesitamos comprender cómo es el camino hacia nuestro crecimiento. Entonces, voy a darte datos de cada tipología y te las voy a mostrar primero desde la personalidad, desde cómo es esa tipología y lo que evita esa tipología. El uno es la persona perfeccionista, la persona que todo tiene que estar bien, que no se le escapa ningún detalle, que siempre tiene que estar todo planificado, organizado. Es más, si mi talento natural es organizar y desde chiquito yo le organizaba los cajones a mi mamá de los pulóveres por color, hoy no entiendo que las personas no sean organizadas. Es más, me enojo cuando las personas no son organizadas. Por ende, lo que evita el uno es enojarse, la ira, y el enojo a veces viene por su cara tensa, por sus manos duras, por su rigidez, por su rigidez. Este es uno de los trabajos que tiene que hacer el uno. Y justamente esa rigidez viene porque tiene un juez interior que dice, esto está bien, esto está mal, califica o descalifica. Esta persona uno tiene que saber que la flexibilidad, la tolerancia y la paciencia son sus llaves de crecimiento. ¿Por qué? Porque tiene hermosísimos talentos como el ser ético, los valores, el ser honesto, y esto tiene que ser lo que impacte en los demás. Vamos a la dos. La tipología dos es la persona servidora. Vino a esta vida a ser útil. Un niñito dos es aquel que regala sus cosas, aunque no tenga más que un lápiz, es de color y le guste. ¿Por qué? Porque es generoso, es altruista, quiere hacer cosas que tengan que ver con el bien común, con el bien de la sociedad, con el bien de los otros. Siente una compulsión a dar, ¿sí? Y esta compulsión a dar nos lleva siempre a estar pendiente de los demás. Por eso, esta tipología es empática por naturaleza. Hay otras personas que necesitan trabajar la empatía. Ella no entiende que los demás no sean cariñosos, que no sean empáticos, que no entiendan las necesidades de los demás, porque todos tenemos que estar al servicio del otro. ¿Qué le pasa a esta tipología? Evita verse a sí mismo. Vive tanto para el otro que se pierde a sí mismo. Y justamente este vivir para el otro le retribuye a este dos que el otro lo quiera, que el otro lo necesite. Y lo que evita justamente es ver sus propias necesidades. Entonces, si el otro me está necesitando siempre, no hago mi vida, porque mi vida está en función de los otros. Siempre es muy activo y muy proactivo a las comunidades. Es muy social de darse, de darse a muchos. A veces tiene que aprender a darse a sí mismo. Y lo que evita el dos al ver estas necesidades también es cuando a veces se siente triste o melancólico. Y su vicio es la soberbia. Yo acá soy el salvador. Me siento indispensable. Porque si estoy solo y nadie me necesita, siento que no sirvo. Esto es lo que tiene que trabajar el dos. Justamente el ser creativo, el darse sus propios tiempos, el encontrarse en la soledad y saber que el amor a sí mismo es la gran llave de crecimiento. Vamos al tres. El tres. La tipología tres es la persona realizadora. Desde chico es deportista, quiere ser el mejor, se siente el mejor, busca siempre estar figurando, le gusta mucho manejar su imagen, una imagen en la cual se lo vea bien, se lo vea profesionalmente exitoso, triunfador en lo que hace, sea porque es muy bueno en el colegio, o sea porque es muy buen deportista, o sea porque tiene una empresa y le va muy bien y gana mucha plata. Pero siempre tiene que estar en posiciones destacadas. Y esto le alimenta, le retribuye una imagen profesional exitosa que lo lleva a querer ser productivo. Y productivo es el tiempo es igual a plata. El tres mide mucho esa relación. Y en este punto, el tres muchas veces puede manejar también su imagen que en su vicio puede caer en la mentira. En la mentira es me autoconvenso o me autoengaño de la imagen que doy a pesar de no estar tan bien, a pesar de no tener tantos conocimientos, o a pesar de querer soltar un proyecto, pero no lo puedo hacer porque que dirían los demás, el reconocimiento de los otros para el tres es muy importante. El dinero y la posición social es muy importante. ¿Qué tiene que aprender el tres? Fíjate algo, yo digo que lo que tiene que aprender tiene que ver con sus vínculos, con sus afectos, porque el tres es muy sensible a los afectos. Entonces, tiene que aprender a expresar lo que siente, a expresar el amor por el otro, a darle el tiempo al otro y a aceptar que el otro es diferente, a tener en cuenta a quienes quiere realmente y ama. Y son ellos, su círculo más cercano, el que le ayuda a verse a sí mismo, el que le ayuda a entender que más allá del hacer y de la concreción profesional y social y económica, hay un ser acá que está reclamando, ¿sí? Estar bien. ¿Por qué? Porque si no el tres tapa y sigue adelante, lo bueno está por venir y qué otro proyecto o negocio tengo. Y el enneagrama le dice al tres, Rodíate de tus afectos, entregá, dale el tiempo a tus afectos, construí también desde la afectividad y desde la sensibilidad. Porque el día que la imagen profesional ya no esté, eso realmente va a ser el valor que te va a sostener en la vida. ¿Vamos al cuatro? El cuatro es la persona creativa, por naturaleza, ¿eh? Porque todos tenemos un aspecto creativo, pero es la persona que en esta capacidad de creatividad busca el cambio permanente. Y la gran palabra es innovación, es el innovador. In adentro, innovar nuevo, sacar de adentro lo nuevo. Por eso otra capacidad del cuatro es siempre ahondar en sí mismo, hacer introspección, buscarse, saber quién soy, quién soy, cuál es el origen de mi familia, cuál es el origen de mi país, del mundo, del universo. Todas estas preguntas un niñito cuatro se lo pregunta desde muy chiquito. Mamá, ¿de qué estrella vine? Mamá, ¿por qué es así la naturaleza? Siempre está observando, ¿sí? Mirando, entendiendo afuera para incorporarlo adentro. Este es el mecanismo del cuatro. Y en esta capacidad es hipersensible. La sensibilidad del cuatro hace que todo lo reciba, todo es como desde la piel le entra, ¿sí? Una mala contestación, una mirada mala, o al contrario, una capacidad de sonrisa de alguien. Le cambia la vida al cuatro porque es muy permeable sensiblemente a su entorno. Hablando de esta capacidad creativa que tiene el cuatro, siempre tiene que ver obra. La persona creativa no es solamente la que tiene ideas, acciona en busca de generar obra, de verla terminada, como un artista que quiere ver su cuadro colgado y expuesto, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Se queda a expensas de la valoración de los demás. Evita ser uno más, evita ser mediocre, ¿no? Entonces siempre quiere diferenciarse, distinguirse y ser único. Pero se queda pegado emocionalmente a que el otro valore lo que hizo. Y si el otro no valora o no le da la respuesta que estaba esperando, se desvaloriza, se siente triste y puede hasta abortar sus proyectos. Justamente de tanta pasión e intensidad, puede ser que después el cuatro se quede sin sentido, diría yo. ¿Qué le pasa entonces? ¿Cuál es el vicio del cuatro? El vicio del cuatro es la comparación y la envidia. ¿Por qué? No es la envidia del auto que el otro tiene o de cómo vive económicamente, eso no lo atraviesa el cuatro. La envidia y la comparación es con lo que el otro logró y yo no pude. Una pareja, un proyecto, un viaje, siempre se está comparando. Cuando está desvalorizado, al compararse, obviamente, siempre va a terminar perdiendo. Y eso lo auto justifica a que se siente peor. Tiene que trabajar muchísimo con su autoestima. Cuando crea, tiene una energía de tanta potencia que a veces le tiene miedo a esa gran potencia. Porque la creación es inagotable y las posibilidades son inagotables. Y eso es lo que tiene que tener el cuatro. La valentía de asumir su propio crecimiento a partir de valorarse a sí mismo y saber que sí, que hay una energía que todo lo puede. Pero no porque yo pueda solo y quiera ser único, sino que todo lo puedo porque puedo contribuir a la comunidad. ¿Vamos al cinco? Bueno, como verás, hay muchísimas diferencias. Y estas diferencias es la que nos va haciendo la riqueza de quiénes somos y también quiénes son los que están a nuestro lado. Seguramente que ya identificaste alguno. Por otro lado, tenemos al cinco. El cinco es la persona intelectual, la analítica, la racional, la que todo lo tiene que entender y profundizar. Es el que no le basta con leer un libro, sino que va al autor, busca otros libros de ese autor, indaga en la época del autor, entiende, le encantan de historia, de geografía. ¿Qué no le gusta conocer un cinco? Porque el cinco es, yo digo, un libro abierto. Y desde niño lo ve, son esos niños que en vez de ir a jugar y a saltar o a jugar a la pelota o moverse, están leyendo un libro en el recreo. Aman leer. ¿Por qué? Porque toda su imaginación está en la mente y construyen una mente imaginativa, una mente que después la llevan a algo lógico, a la realidad. ¿Qué le pasa como talento fundamental al cinco? Como es investigador, cree que todo el mundo tiene que serlo y todo el mundo tiene que hablar desde una argumentación muy clara y muy firme. ¿Sí? Y por ahí otra persona da un dato, pero no sabe dónde sacó, le dijeron de ese dato. El cinco se siente con superioridad intelectual de marcar a esa persona que no sabe. Ama el saber el cinco. Y entonces no entiende cuando el otro se comunica o hace algo sin el conocimiento adecuado. ¿Qué es lo que tiene que trabajar? ¿Qué evita el cinco? La confusión, por supuesto. Pero esta confusión muchas veces no viene de su conocimiento o de su mente, viene de su emocionalidad. ¿Por qué? Porque a lo que más le teme es al compromiso emocional. Entonces, cuando hay situaciones familiares que no sabe abordar, porque tiene que hablar de lo que siente, de lo que no puede, de lo que no conoce, de entender al otro la emocionalidad que el otro tiene, la inteligencia emocional, es el punto o la materia en el cual el cinco podría reprobar. Y justamente es lo que lo completa. Por eso esta confusión muchas veces lo hace más aislado, más retraído. Y es como que no necesita de muchos. Dicho por los cincos, ¿eh? No necesito de mucha gente, sino de mi núcleo más cercano. Le cuesta transmitir todo lo que sabe a los demás. Cuando vemos un profesor, cuando vemos un catedrático, cuando vemos una persona, un gerente, una empresa, donde se está transmitiendo su conocimiento, les aseguro que el cinco es maestro de otros. Y eso es lo que tiene que aprender el cinco, a darse a los demás. ¿Vamos al seis? Seguramente ya estarás viendo a alguien más. El seis es la persona, yo digo, que nació en esta vida con conciencia de grupo. ¿Qué significa esto? Colaboradora, sostenedora de sus grupos de confianza, de pertenencia, empezando por el eje rector de la familia. ¿Sí? La familia, los vínculos más cercanos, mi equipo de trabajo de 30 años de la empresa en donde estoy, los compañeras de colegio o en la institución en la que estoy, los alumnos que fueron creciendo y aún siguen siendo aquellos que vienen a mí por alguna actividad, siempre el seis va a buscar lo familiar, lo conocido, justamente porque uno de los temas que tiene que trabajar es el miedo. Y el miedo a lo desconocido, el miedo a lo impermanente, ¿sí? La inseguridad y sus dudas, porque además es muy mental también, entonces siempre está dudando. Está dudando de sí mismo y está dudando de lo que ve, de su percepción, porque tiene más en cuenta al otro que a sí mismo. Entonces, puede tener una idea muy buena, pero la piensa y dice, ay, no, no la voy a compartir porque vaya a saber lo que los demás van a pensar de lo que yo voy a decir. Y genera una proyección de una realidad que no es la que todavía sucedió, pero ya eso mismo mentalmente lo invalida para expresarse. Entonces, lo que tiene que ver el seis en su valor más profundo es que es una persona hiperresponsable, metódica, conservadora, organizada, pero desde un orden que le pone al otro, ¿sí? Al otro, al equipo en donde esté, a la familia. Y tiene un gran dilema, que es la autoridad. ¿Soy la autoridad o obedezco a la autoridad? Y ese dilema lo va a tener entre su casa y su trabajo o su ámbito social, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces en la familia es la autoridad y dirige, pero afuera queda supeditado a la autoridad de los otros. ¿Qué tiene que aprender el seis? A validarse también más, a tener en cuenta que esa capacidad de percepción del otro y de análisis y de conocimiento lo tiene per se, ¿sí? Y valorarse, valorarse en una actividad que haga, valorarse en la metodología que usa, valorar lo que puede impactar en la vida de los demás con el orden que tiene determinado para ejecutar. Estas son grandes llaves, no solo sostener a los demás, sino también ser sostenido y aceptar eso. ¿Vamos al siete? El siete vino a esta vida a ser feliz. Y todos venimos a ser felices también, ¿no? Pero cada uno con sus talentos. Y el siete dice, a esta vida se vino a vivirla con alegría, con entusiasmo, entusiasmo. El tener un plan que seguir, una acción que hacer, algo más. Siempre, ¿qué más? ¿Qué más hay en la vida que me sorprenda? Les encanta sorprenderse, son curiosos, son los grandes comunicadores del Enneagrama. Les gusta relacionarse con la gente, es el líder social. Entonces, esta relación con la gente lo hace generar vínculos con todas las personas y con personas muy diversas. No solo de su trabajo o de su actividad. Le encanta la reunión de amigos, le encantan las fiestas. ¿Pero por qué? Porque siente que esta es la manera de poder compartir y ver la alegría a los demás. ¿Qué evita el siete? El siete evita el dolor. Y al evitar el dolor, ¿qué pasa? Lo tapo. Lo tapo y no solo tapo mi dolor o tapo mi emoción que me produce ese dolor, sino que tapo los demás. Lo minimizo. Lo dejo pasar. Por eso, a veces, eso hace que el siete no pueda construir vínculos fuertes. Muchos vínculos tiene, pero a veces superficiales. ¿Por qué? Porque no hablo de lo que me pasa, no hablo de lo que siento. Cuando el siete evoluciona y hace esto, les aseguro que encuentra, atravesando ese dolor, una gran luz y una gran fuerza interior. Pero este es su camino de crecimiento. Esto es lo que tiene que aprender, que el dolor es parte de la vida y que justamente no es para instalarse en el sufrimiento que tiene que verlo, sino para poder comunicarlo y crear vínculos más humanos, más cercanos. Y hay algo muy lindo en el siete. El siete siente esta curiosidad porque quiere saber. Y al querer saber, siempre quiere encontrar la luz, la claridad de las cosas. Por eso, son personas muy abiertas a que los demás lo ayuden, a que los demás también le traigan otra mirada referente a la vida. Y hacen 20.000 cosas, le gustan cosas muy diversas y son muy dispersos. Y ese es un gran tema. El trabajo con la ilusión que a veces se crea en frente a la realidad, que no es. Y por otro lado, para estar felices. Y por otro lado, la dispersión. Siempre le digo a los siete, vos buscas la felicidad en los demás y haces en demasía para que el resto sea feliz. ¿Vos sos feliz? Esa es tu pregunta. La tipología ocho es el líder nato. El niño que ya desde que nace quiere ser su propia autoridad. ¿Sí? No me voy a poner el saco aunque haga frío y llueva. Hoy no quiero hacer esta tarea. O dejá que lo hago yo a mi manera. En los niños, en las niñas ochos, son muy determinados desde chicos, muy plantados. Es como que tienen el sí o el no claro. Y vos decís, ¿cómo puede ser tan decidido? Es decidido. Y justamente la persona ocho es decidida, fuerte. Se construye en el poder y quiere que las cosas ocurran. Entonces va a ser no solamente decidido, sino que va a tomar determinación y accionar casi impulsivamente por aquello que quiere. Sigue su deseo. Y esta persona ocho es un líder nato, pero a veces no se ve líder. Justamente porque su carácter lo posiciona, lo posiciona frente a los demás. Pero él a sí mismo no se ve líder, ni necesita, como dicen los ochos, esto dicho por los ochos, ni necesita que el otro me valide como líder. Yo sé la responsabilidad que tengo, el compromiso que tengo hacia la dirección que quiero ir. El ocho pone foco, pone dirección y es como una flecha de fuego. Allí va. ¿Qué tiene que ver o qué evita el ocho? La debilidad. ¿Por qué? Porque si soy débil no me hace ser fuerte. No puedo caer en la debilidad. Para mí no hay nada imposible y yo lo puedo. Y ustedes síganme. Siempre convoca a otros. Siempre hace que los demás sigan sus propios pasos. Ahora, ¿qué pasa con esta debilidad? También lo lleva a conectarse con su vulnerabilidad. Porque por otro lado el ocho tiene una inteligencia emocional tremenda. Entonces todo lo que lo hace reaccionar o lo hace enfrentarse o a veces lo hace ser agresivo es por lo que siente, porque las cosas lo atraviesan. Esa inteligencia emocional, si hay alguna situación social que atender y que es injusta porque va a actuar por la justicia, siente que tiene que ser protagonista aunque no le competa. Si hay una situación que no le compete en el trabajo porque no es parte de su área, pero tiene que resolver, va y busca cómo resolverlo para sí mismo y para su equipo. Si en el colegio un niño ocho ve una injusticia entre la maestra y algún alumno, va a salir en defensa. ¿Por qué? Porque siente que tiene que proteger a los demás. Entonces esta inteligencia emocional lo mueve hacia lo que hace. Lo que tiene que conectar es con sus sentimientos, que los tiene muchísimo. Son muy buenos amigos y los amigos y la familia saben de la calidad de los sentimientos del ocho. ¿Qué tiene que aprender el ocho? A escuchar a los demás, a ser más empático. ¿Sí? Ah, miren esto, qué difícil, ¿eh? Es muy difícil para el ocho. Aceptar que no siempre hago lo que yo quiero, sino que ceder frente a la mirada del otro o la necesidad del otro también es aprender algo mío, ¿sí? También es aprender del otro que es diferente a mí, ¿no? Entonces el poder servir es una gran clave para el ocho. Bien, y nos quedan nueve. Como siempre decimos, nueve tipologías, nueve maneras de ser, nueve tipos de liderazgo, nueve talentos que tenemos dentro nuestro. ¿Por qué? Porque te voy invitando a que vos puedas no solamente verte en alguna de estas características, sino qué tengo de cada uno de lo que habló Lucía. A ver qué es lo que está en mí, ¿sí? Uno de ellos es tu esencia, pero todos nosotros en los comportamientos tenemos de todos. El nueve es la persona pacífica, ¿sí? Es la persona serena. Vas a darte cuenta si sos nueve porque amás el silencio, la soledad y la quietud. No quiere decir que no hagas, no quiere decir que no trabajes, pero esto es lo más interno. Es una búsqueda permanente de silencio, soledad y quietud. Y además de eso, el nueve es muy racional, tiene inteligencia mental. Entonces es un gran observador de la realidad. Y esta observación siempre la hace en conjunto. Siempre mira, yo digo, como la mirada del águila por arriba. Le cuesta mucho lo cotidiano, lo práctico, lo concreto, ¿sí? ¿Por qué? Porque siempre está mirando más allá. Esta mirada de más allá tiene que ver con una conciencia que el nueve, si vos te ves nueve tenés que despertar, que es tu conciencia de trascendencia. Una conciencia espiritual que a veces es difícil conciliar en un mundo material. Y el nueve ahí se disocia. ¿Qué evita el nueve? Evita el conflicto. Porque el conflicto no me trae paz, no me trae tranquilidad, no me trae alegría, ¿sí? Y el conflicto, el nueve lo transfiere siempre como lo que me produce tensión, la agresión de otros, un equipo donde discuten sobre un tema y no llegan a nada. El conflicto puede ser tener que hacer un montón de cosas al mismo tiempo y no tener una dirección. El conflicto para el nueve es salir de ese estado de bienestar interior y la vida me provoca otra cosa. O el conflicto puede ser una persona que te provoque, una persona que te haga decidir. ¿Qué tiene que aprender el nueve? A salir del ni. Yo lo llamo neblina pasiva. Esto de que, bueno, puede ser que haga o no haga, puede ser que tome tal decisión o no la tome. Siempre estar entre el sí, el no y el no sé. Esta neblina pasiva al nueve lo lleva a acomodarse, adaptarse, acceder frente a sus ámbitos, frente a los lugares donde está. Por eso son personas muy amables, unas personas que siempre caen bien en donde están y que de hecho no traen conflicto. A veces el conflicto, ¿sabes cuál es? No involucrarte, no tomar decisiones, no decir sí o no, no asumir un rol determinado, no enfrentar una situación que requiere de tu persona para que se solucione. ¡Guau! Entonces, al evitar el conflicto lo evaden y hacen como si nada pasara. Creo que porque me fui de una situación o de una persona que estaba mal conmigo, ya está bien. Y al otro día vuelvo como si nada. Y esa persona está peor conmigo. ¿Por qué? Porque al evitarlo no lo estoy sanando, no lo estoy enfrentando. Y yo siempre le digo a los nueve, ¿sabes cuál es tu crecimiento? Ser un líder de la paz. ¿Qué quiere decir esto? Asumir tu protagonismo. Asumir en esa capacidad serena que tenés una visceralidad y una capacidad de iniciativa que te hace ir con sentido por aquello que vos querés. El gran tema es encontrar el sentido de lo que haces. Cuando lo encontrás, te aseguro, nadie te para. Pero desde una manera tranquila, suave, serena. Bien, y llegamos en este perfil de las nueve tipologías a comprender algo del enneagrama. Desde su esencia y desde su personalidad. Hay mucho más y hay un mundo de posibilidades para aplicar. En tu trabajo personal, si querés sanar algún vínculo, si querés trabajar sobre un momento de crisis en tu vida, o bien sobre que querés crecer profesionalmente o hacer un emprendimiento. Seguimos.